Que panto vale, que panto vale el ponerle a los zarcillos, zarcillos tu iniciales Pregúntale a Platero, Platero, Platero que quiero, que cuando vale Que panto vale, que panto vale, que panto vale Que panto vale, que panto vale, que panto vale Ay señor mariquilla, la confinita Que panto vale, que panto vale Tanto vale, que panto vale, que panto vale Es cordoba llana, la llana, bajé dentro, bajé dentro, bajé dentro, y estaba a mi serrana, serrana, en adelante, y cuando va a la llana, 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 la llana Debajo de ti Que dime lo que tienes Que tienes Que yo no lo sé Que yo no lo sé Que yo no lo sé Que dime lo que tienes Que tienes No, sí Ay, clave Ahí está